Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social iniciaron el proceso administrativo para realizar la entrega formal de la colina de San Sebastián a la Alcaldía. Para verificar el estado de los bienes, verificar en qué situación se va a hacer la entrega, estamos con todo el personal técnico, arquitectos, agentes de seguro para ver las condiciones que vamos a recibir y por supuesto darle las garantías de que este predio va a estar al servicio de la comunidad. El Secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Enrique Mendieta, informó que en cuanto la colina de San Sebastián esté bajo la tutela del municipio, se garantizará la seguridad, así como también se dará funcionalidad al Centro de Atención al Turista, el Museo, entre otros. Así es, este espacio se va a convertir en un referente turístico, histórico, cultural. Vamos a coordinar con otras instancias también para lo que es las actividades que se van a realizar acá, pero creo que al fin se está dando ya este tema de la recepción, de la entrega del espacio. Va a demorar algunos días seguramente y a partir de ello, como Alcaldía de Cochabamba, garantizar el funcionamiento, el mantenimiento y otros ítems seguramente que son importantes. ¡Gracias!